¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena entre ollas. Bueno, habéis visto, ¿no? ¡Qué maravilla de receta! ¡Qué divertida! Son unos donuts salados de pollo que vamos a preparar para cenar. Ingredientes muy sencillos, como veis aquí parece que hay muchas cosas, pero ¿qué va? Una picadora y nuestra freidora de aire. El modelo que tengáis marca, lo podéis adaptar en tiempo y en temperatura, esta misma receta. Voy a utilizar dos pechugas enteras, que en total hacen unos 400 gramos. Un huevo para rebozar junto con harina de trigo, eso para el rebozado. Y para el interior, con esas pechugas de pollo, vamos a echarle una cucharada queso crema, me queda aproximadamente como una cucharada de otra receta, grande, de queso filadelfia, queso rallado, orégano, ajo, pimentón dulce de la vera, pimienta, sal y ¿qué más? Y después un poquito más para el interior, aparte del queso rallado, hasta que hagamos una masa, vamos a pesarlo con el pan rallado. Y eso van a ser nuestros donuts, que después pasaremos por huevo, harina y pan rallado, y estará listo. Bueno, harina, huevo y pan rallado, en ese orden, ¿vale? Nada, lo primero que voy a hacer es echar en la picadora, cortada a daditos, para que les sea más fácil, las dos pechugas de pavo, que como digo, unos 400 gramos. Una vez bien picadita ahí las pechugas de pollo, la cucharada supera de queso crema. Me gusta ya los guantes, porque ahora cuando hagamos la masa, tendremos que, pues eso, manipular un poquito con la mano, y oye, cuando se trata de pollo, no me gusta a mí mucho tocar con las manos. Venga, y ahora lo aderezamos con las especies que hayamos elegido. Estas son opcionales, ¿eh? Pero bueno, que le pegan muy bien. Orégano. Como nos gusta bastante el orégano, y también va a gustos, ¿eh? Yo le voy a poner dos cucharaditas de café, de orégano. Ajo. Una cucharadita de café. Pimentón dulce de la vera. Pimentón dulce de la vera. Cucharadita de café. Para darle otro colorcito también. Pimienta. Y la sal. Muy bien. Y ahora esto. Le metemos caña con la turmi. Tengo por aquí ya la mezcla, y la echamos en un bol que sea más amplio, ¿vale? Porque ahora vamos a mezclarlo. Voy a aprovechar así las paredes. Vamos a mezclarlo con el queso rallado, que va a quedar espectacular. Cómo huele esta mezcla ya, ¿eh? Tenéis que probarlo porque es que está buenísimo. Muy bien. Ahí. Ahora mismo está un poquito espeso, porque al final es sólo la carne de pollo con el queso crema y las especias, ¿vale? Así que nada, le echamos el queso rallado. Le he echado 120 gramos, que es el paquete entero, y abrimos. Y yo le he hecho un poquito a ojo, ¿eh? He hecho así un poquito. Un poquito de pan rallado. Y por eso me había puesto los guantes. Esto lo vamos a amasar todo y vosotros notaréis la consistencia. Y con esto ya lo que haremos es hacer bolitas, agujerito en el medio, para darle forma de donut. O lo que queráis, ¿eh? Podéis dejarlo en bolitas. Pero bueno, es por hacerlo divertido. Sí, con ese poquito. Le habré echado como dos cucharadas superas, ¿eh? De pan rallado. Así que nada, suficiente. Una masa que ahora ya la podremos manipular bien. Lo mezclamos bien para que se integre bien el pan rallado en la mezcla. Y ahora ya preparo un plato donde vamos a poner el huevo, otro platito para la harina, y otro para un poquito más de pan rallado. Y el aceite en spray, para pulverizar antes de meterlo en la freidora de aire. Porque lo vamos a hacer en nuestra freidora de aire sin apenas afeite. ¡Hala! Ya lo tengo ahí listo. Y dejadme que voy a preparar los platitos con las tres cositas para el rebozado. De manera opcional, y a mí me gusta siempre, en los rebozados, en el huevo le echo un chorrito de leche. Ayuda a que quede más cremoso y a aprovechar más cantidad de huevo, para no tener que poner dos huevos para la hora de rebozar. Esto es opcional, ¿eh? Me lo habréis visto en alguna ocasión, si me seguís en el canal, que cuando hago los filetes empanados, me gusta a mí echarle siempre. En el huevo le echo siempre un poquito de leche. Mirad. Tengo por aquí el cestillo con el papel ya, porque voy a utilizar en el modelo de Cosori la Dual Blaze, que no necesita precalentar. Ahora, cogemos cantidad. La cantidad, pues depende de lo grande que queráis el dono. Le hacemos una bolita. Le hacemos, bueno, o así. Y cerrándolo como si hiciéramos una rosquilla, ¿vale? Esto ya va a gustos. Hacemos el agujero en el medio. Así. Y ahí tenemos. Los dos laditos. Así, hacerlo bien. Tendríamos el dono hecho, ¿vale? Es una masa que necesita que esté compacta para ahora poderla manipular bien y que se haga perfectamente, ¿vale? Por eso tenéis que jugar con la cantidad de pan rallado, pero bueno, con lo que os he dicho, perfectamente queda así. Vale, este dono lo vamos a pasar por la harina. Que tenga un buen rebozado. Sacudimos así el exceso. Después de la harina, por huevo. Así. Y por último, por pan rallado. Pan rallado, pan co, pan crujiente, cereales de estos sin azúcar, esto ya, como queráis. Así. Le dejamos el agujerito en el medio. Y eliminamos también el exceso de pan rallado. Y lo voy poniendo directamente sobre el papel de la freidora. Ahora lo hago con todos o hasta que me quiespa todo en la freidora. Depende del tamaño. Entre 9 y 10 van a salir. Después de haber recogido un poquito la cocina, porque la he liado con la harina y con todo. Pulverizamos con un poquito de aceite. Que se queden doraditos. Y mirad, pese a que esta freidora de aire tiene doble resistencia. A la mitad de la cocción, cuando lleven la mitad, les vamos a dar la vuelta, ¿vale? Para que se hagan bien, bien. Porque el pollo tiene que estar muy bien hecho por ambos lados. Así que nada. Primero nos vamos con esto para adentro. Encendemos. Y le vamos a poner menú pollo. El menú pollo en este caso, en este modelo de Cosori, son 200 grados a 20 minutos. Cuando lleven 10 minutillos, le damos la vuelta. Y voy a pulverizar también un poquito por el otro lado, ¿vale? Ya os digo. Aunque tenga doble resistencia, en el tema del pollo, hojaldres, hay alimentos en concreto que me gusta darle la vuelta para que se queden completamente hechos por ambos lados. Nada. Ahora ir a suscribiros. Si aún no estáis suscritos en el canal y es la primera vez que me veis, pues nada. Suscribiros y darle a la campanita, que no cuesta nada. Y así YouTube, cada vez que yo suba una receta, os avisará con una notificación. Me quedo aquí haciendo los donuts de la cena. Y recogiendo un poquito más la cocina. Y ahora nos vemos y os enseño el resultado. Vale, le quedan 8 minutillos. Mirad cómo va esto. Y ahora les doy la vuelta. Ahí. Y como veis, pues están un poquito más blanquitos por el otro lado. Pues eso es lo que quiero que se cocine perfectamente. Pulverizo un poquito más de aceite también por ese lado. Y vuelvo a meter para que se haga el tiempo que queda. Bueno, esto acaba de terminar. Mirad qué pintaza. En plato yo os enseño el interior. Bueno, pues aquí tengo los donuts. Mirad. Mirad por dentro. Súper esponjositos. Y crujiente por fuera. Con ese pan rallado. Pues nada, ahora solo queda que os probéis porque huele la cocina rico, rico. Si os ha gustado, dejadme en los comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todo el mundo. Y os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Los ingredientes, todos pesaditos, de la receta. Los enlaces, pues si os apetece también seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Y el enlace a mi tienda Amazon. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta. Aprovecho a todos. Adiós.